El gabinete encabezado por la señora Mirta Vázquez ante el Congreso de la República por el voto de confianza. ¿Qué tal, señor Fernández? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo ha hablado usted la llegada en este segundo tramo del gabinete Vázquez frente al Congreso de la República? Había cuenta que ya el escenario ha cambiado, ¿no? No está conformando este equipo ministerial, por ejemplo, el señor Barranzuela, y hace algunas horas se ha dado a conocer una situación que ha generado sumas críticas en torno al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué evaluación tiene usted? Bueno, en realidad el actual gobierno yo creo que ha mostrado flexibilidad a hacer una serie de cambios que el Congreso proponía, como fue cambiar al primer ministro Bellido, al ministro Maraví, ahora a este ministro Barranzuela. Yo creo que el Ejecutivo, estando muestras de flexibilidad y de capacidad de rectificación, y es cierto, este ministro de Transportes, yo siempre lo he mencionado, que era un ministro que había que cambiar desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que el presidente Castillo, así como tiene muchas virtudes y conoce muchas cosas, hay otras que tampoco conoce muy bien y no tiene mucha experiencia de gobierno, ¿no? Él no ha sido, pues, no ha ocupado cargo de alcalde, gobernador regional, congresista, entonces no tiene experiencia en el arte de gobernar, está aprendiendo, ¿no? Y obviamente en este aprendizaje acelerado que está teniendo, pues comete errores. Claro, ahora, el tema de Barranzuela, por ejemplo, usted señala que se demuestra flexibilidad, pero en realidad, si es que no hubiera sido por este escándalo de la reunión en su vivienda durante una situación que tenía que ver con restricciones, probablemente Barranzuela hubiera permanecido hasta hoy en el gabinete ministerial, ¿no? ¿De qué flexibilidad exactamente estamos hablando, si está más bien empujada la salida de este ministro frente a las circunstancias que lo envolvieron? Mire, todos sabemos de que este gobierno nace fruto de una alianza electoral entre el grupo Castillo, los maestros, y Serrón y su partido Perú Libre, ¿no? Esta alianza preelectoral para la campaña electoral implicó, digamos, una serie de acuerdos para competir en estas últimas elecciones. Ese escenario ya terminó. Entonces, este acuerdo entre Castillo y Serrón en este nuevo escenario está sufriendo cambio, ¿no? Es un matrimonio por interés que ahora se está disolviendo. Y esa ruptura no es automática. Y Serrón me da la impresión, y creo que todos lo hemos visto, pues ha tratado de imponer a algunos ministros, tener una cuota de poder, y dentro de ellas me parece que estaba el caso de Barranzuela. Ahora, esta ruptura a la que usted hace referencia, pues evidentemente debilita al propio presidente Pedro Castillo, ¿no? Porque esto disminuye un respaldo, una base que podría tener en el Congreso de la República con su bancada. Ya se han dado una serie de desacuerdos, o se han presentado, se han evidenciado una serie de desacuerdos en este bloque parlamentario, en el bloque de Perú Libre, entre una facción que más bien está inclinada hacia el señor Pedro Castillo y otra más bien, como usted señala, hacia el señor Serrón. ¿Cómo afecta esto finalmente frente al voto de confianza ante el Congreso de la República? Yo creo que Castillo va a salir fortalecido de esta ruptura con Serrón, porque en el Congreso la mayoría de las bancadas son de centro, ya sea de centro izquierda o centro derecha. En casi todos los partidos políticos de centro hay estas dos tendencias. Hay un grupo en Acción Popular, por ejemplo, hay un grupo de centro izquierda, donde está Mesía Guevara, donde está Johnny Lescano, que ganaron con el 70% en los últimos años. Esas figuras, si bien es cierto, tienen una posición política que se evidencia a través del Twitter, en fin, de sus opiniones, no necesariamente representa las decisiones que toma la bancada en situaciones importantes, en el Congreso de la República. Bueno, lo que le quería manifestar es que con toda claridad en el actual Congreso hay una mayoría de bancadas de centro, ya sea centro izquierda o centro derecha. El centro es mayoría. Si a eso le sumamos juntos por el Perú y un sector de Perú libre, tienen mayoría. Los extremos, la extrema derecha, la derecha y la extrema derecha, pues donde está Renovación Popular, Fuerza Popular o Avanza País, es una minoría, no tienen mayoría. Entonces, si bien Castillo puede perder unos pocos congresistas alineados con Serrón, que no sabemos todavía cuántos son, de repente no son tantos, va a ganar un apoyo y tiene que ganarlo, tiene que hacer política y para eso creo que Mirta Chávez va a ser de gran ayuda. Viene que hacer alianzas con los grupos de centro progresistas que hay en el Congreso y eso le va a dar una mayoría que no tiene todavía. Ahora, ¿qué cualidades debería tener el próximo ministro del Interior? ¿Qué características? Cuando Mirta Vásquez asumió el titularato de la presidencia del Consejo de Ministros, se le consultó por la presencia de Barranzuela y ella deslizó el hecho de que no había tenido mayor injerencia o mayor rango de decisión frente a la designación de, en ese entonces, ministro del Interior, esto puede convertirse en una oportunidad para ella misma para afianzarse dentro de la PCM. ¿Cómo lo ve usted? Mire, el Castillo tiene muchas virtudes, sabe hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que tampoco conoce. Y no conoce muchos profesionales, no conoce muchos académicos de nivel, no conoce muchos expertos en los diversos sectores del gobierno del Estado. Entonces, esa es una limitación que lo ha llevado a nombrar ministros en algunos casos que no cumplen con los requisitos del cargo. Yo creo que Mirta Chávez y los nuevos ministros que van ingresando ya tienen un nivel, digamos, profesional y de experiencia que va a permitir, y eso esperamos todos, que los próximos ministros sean mejores. Yo creo que la tendencia es que cada vez el gabinete está mejorando. Obviamente es un proceso, como he mencionado, de ruptura con un sector de Cerrón que le ha impuesto, yo creo, una cuota de poder, una cuota de ministros que desgraciadamente no han sido los mejores y que han perjudicado al gobierno de Castillo. Entonces, ¿usted considera que fuera de las críticas, en fin, finalmente todos se deben caminar a que se le otorgue el voto de confianza al gabinete de la señora Mirta Vázquez? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de las bancadas quieren que este gobierno funcione bien, que gobierne a favor de las mayorías y que haga los cambios que tiene que hacer, pero cambios bien hechos. Tiene que hacer reformas. Nosotros hemos elegido, el Perú ha elegido este gobierno para que haga cambios. Necesitamos reformas profundas del sistema de salud, que es inoperante y corrupto. Necesitamos internet para todos, necesitamos reactivar la economía, que haya agua y desagüe para todos, que haya electricidad para todos. Es decir, hay una serie de retos que este gobierno y yo creo que la mayoría de las bancadas también quieren para nuestro Perú. Muy bien. Muchísimas gracias por esta intervención. Muy amable. Gracias.